el día de hoy en la casa de los famosos la madre de alana entra a la casa de los famosos como puedes ver y rápidamente comienza a besar a su hija alana lo cual le dio mucha felicidad a los famosos como puedes ver a maripilli y a lupillo rivera los van a dejar hasta el último y la madre de alana le dice a cada uno de ellos que a ustedes ya los conozco es evidente por el 24 7 y jimena menciona si básicamente incluso los conoce sin maquillaje por lo cual como puedes ver están muy sorprendidos de que tuvieran esta sorpresa y nacho hace el análisis de que lupillo rivera está muy apartado de los demás pues también mencionan nacho que es por el nervio que tienen de volver a ver a su hija nuevamente y convivir con ella como cada uno de ellos por lo cual se menciona que van a estar un par de horas dentro de la casa de los famosos y veremos hasta qué punto bueno como puedes ver si fue muy emotivo la visita y cada uno está pues con su ser querido romé paulo geraldine a lesca alana y todavía faltan como te menciono lupillo y maripilli por lo cual están felices del que esté pasando esto en la casa de los famosos además de esto recuerda que mañana se va el séptimo finalista y como nocho lo mencionó se va a ir por la puerta grande de la puerta del mundo así que ya todos están viendo a que a lesca se irá el día de mañana y bueno lo que fue la hermana de a lesca le ha dicho ella que ha sido la única que ha permanecido en su cuarto y no se ha ido sin embargo también está paulo que tampoco lo hizo maripilli y rome pero bueno vamos a ver lo que sucede así que de mi parte sería todo recuerda suscribirte al canal por estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo